Hola, ¿qué tal? Soy Marisa Torcuato, especialista en nutrición y en este vídeo vengo a enseñaros un motivo de alegría que estamos como locos. Muy bien, por aquí, me imagino que por aquí estará apareciendo el WhatsApp de una de nuestras pacientes que ha perdido casi 30 kilos, le faltan un par de kilos para los 30. Os explico un poco, ¿veis? Esto es un test de embarazo positivo. Os explico el motivo de nuestra alegría, tanto la de ella como la de su familia, pero también la mía, porque me siento un poquito parte de esta aventura. Esta chica, esta paciente, llevaba varias inseminaciones artificiales sin éxito y cuando yo la conocí el año pasado, pues la chica venía pasándolo mal porque quería ser madre y no se concretaba ese embarazo. Y le explicamos en la consulta que hay muchísimas veces que no se produce el embarazo porque a la mamá le sobra mucho peso y tenemos la hormona un poco revolucionada. ¿Qué es lo que hacemos en estos tratamientos con ayudantes en los procesos de inseminación y de fecundidad? Pues, rebajamos el peso de las chicas que quieren quedarse embarazadas y al bajar el peso, las hormonas se estabilizan, todas las que tienen que ver en la concepción, y se produce el embarazo. Pero en este caso, en el caso de mi paciente, que personalmente yo la quiero mucho porque ya es un show de niña, pues ha sido de manera natural. O sea, no ha intervenido la ciencia para que se produzca este embarazo. Cosa que estamos muy contentos. Si queréis quedaros embarazadas, no tenéis ningún problema sobre añadido porque muchas veces hay problemas a nivel ovárico, etcétera, o a un nivel hormonal más fuerte. Lo que nosotros hacemos es bajar de peso, equilibrar hormonalmente el organismo con alimentos para que se produzca la fecundación totalmente natural. Aquí lo único que tratamos es con alimentos. O sea, que desde aquí os animo que puede que este vídeo lo estáis viendo alguna chica que quiera ser mamá y no tenga ningún problema físico que lo impida, simplemente pues que tenga un poquillo más de peso y el ginecólogo le haya recomendado bajar de peso para poder así facilitar la concepción. Y nada, y con esta alegría, con otro miembro más, pequeño o pequeña, no lo sabemos, que va a venir a la familia de Dieta, Salud y Nutrición, pues nos despedimos, que me tenéis tanto en presencial en la provincia de Granada como online para el resto y que estoy encantadísima de atenderos al WhatsApp 627-026-040 y lo que necesitéis, pues todo lo que yo pueda hacer por vosotros lo haré. Muchas gracias y hasta luego.